Cuatro sujetos fueron detenidos después de haber sido señalados de asesinar y descuartizar a un hombre de 20 años de edad y dejar sus restos en un árbol de Navidad en Ciudad Juárez. Los presuntos responsables han sido señalados de pertenecer a una pandilla y las pruebas que se encontraron en su poder fueron armas punzocortantes. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio anunció que se trató de una pelea entre bandas rivales y el sujeto que falleció se trataba de un supuesto enemigo. Las autoridades mexicanas informaron que seguirán trabajando en el caso debido a que se ha incrementado la inseguridad en el estado. Estos cuatro detenidos tenían en su poder una mochila en donde encontraron tres cuchillos y un machete señalan los medios de comunicación local.